El Rally Solidario abraza a una familia del Cantón. Una familia de Rivas tendrá un cambio de vida luego de que esta iniciativa de los empleados del Banco Popular los cobijara. El Rally Naranja de hace algunos días se convirtió en el Rally Solidario, que une a las personas de esta entidad bancaria con una noble causa. Porque había un chico cumpliendo años y que nunca había otros regalos, que nunca había disfrutado un queque, que se le llevó un queque, que le llevó regalos. En la foto, los más felices somos los compañeros y compañeras del banco que están dando, o que estamos participando en esto. La familia lo que está casi asustada porque nunca ha recibido esto. Entonces yo creo que a quienes estamos tocando son ellos a nosotros. Pero si nos interesa mucho, ya comenzamos, queremos transformar esa vivienda, queremos darle una condición diferente a esa familia. Y además queremos buscar algo más que eso, poderles ayudar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social, para que no solamente hoy tengan algo, sino que sea un poco más duradero en el tiempo. Una forma de dar un poco de alegría a personas necesitadas. Este Rally Solidario trasciende fronteras y va más allá de Pérez Celedón. Un Rally Naranja Solidario, igualmente con un eslogan que es sin límites. ¿Por qué sin límites? Bueno, porque ya no salimos del plano estrictamente de negocio, estrictamente de servicio al cliente. Hoy estamos pensando en el tema social, en un enfoque, yo le llamaría práctico, del tema de economía social, ¿verdad? Porque lo estamos aplicando los y las trabajadoras de estos centros de negocios. Y ya hemos iniciado y estamos involucrando a mucha gente, ya no solamente aquí, en esta oficina, sino que a nivel nacional. Hay mucha gente que se está involucrando. Una familia sonríe por esta linda obra de los muchachos y muchachas del Banco Popular. De los ganadores y las ganadoras vamos a ser todos los que sirvamos y ayudemos, tanto los que damos como los que reciben. Pero en última instancia el ganador más grande va a ser el Banco Popular porque eso hace que sea un banco diferente. Ya nos consideramos diferentes por los que estamos adentro. Este tipo de iniciativas son sumamente importantes hoy, no solamente en una entidad financiera, en cualquier organización. Me parece, desde este particular observador que les habla, que las organizaciones hoy necesitamos no solamente buscar resultados diferentes, sino hacer personas diferentes. Y este tipo de acciones que estamos haciendo, hacemos cosas diferentes. El rally solidario del Banco Popular regala sonrisas a quienes un día la perdieron.